Música Nosotros empezamos en el año 2011, convocados por un productor que era propietario de este campo, ahora después lo vendió y estamos trabajando con Héctor. Y empezamos a pensar juntos estrategias para evitar que los yaguaretés se ataquen a las vacas. Los cerros que se ven atrás míos son del Parque Provincial Salto Encantado, ahí viven los yaguaretés y las vacas llegan hasta el borde. Y así fue que fuimos tomando experiencias de otros lugares del mundo y adaptamos hasta llegar a tenerla nuestra propia. Y estamos cumpliendo ahora 5 años en este potrero donde estamos parados. No hay ningún ataque de yaguaretés y a través de las cámaras trampa, con el monitoreo que también se hace hace 5 años, en conjunto con el Ministerio de Ecología, la presencia de yaguaretés es constante en el área, de Pumas también, y bueno, eso nos demuestra el éxito del programa. Ya son 3 campos ganaderos de la zona del Valle de Cuñapirú que están trabajando de esta manera. Hay casi 14 kilómetros de alambrados que ya tienen electricidad generada por paneles solares y eso hace que ha demostrado que logra que los yaguaretés no ingresen y como comentaba recién el Ministro, hay una ley que en caso de que pudiera haber alguna falla, porque nada es perfecto, existe la compensación por pérdida con casos, eventos de ataque de yaguareteo Puma. Así que lo que estamos en este momento es un poco juntándonos para de alguna manera celebrar este trabajo en conjunto que no es muy común, ¿no? Entre productores ganaderos, una ONG, que además está formada casi en su totalidad por voluntarios, o sea que es un ejemplo de acción de conservación ciudadana que yo no conozco precedentes, el Estado provincial a través de un ministerio, dos ministerios, porque también está el Ministerio de Ecología, pero también estuvo el Ministerio del Agro presente, y de una Intendencia, o sea un Intendente que toma la... Entre todos fuimos trabajando juntos, encontrando fórmulas y llegando a resultados, que hoy hace que nos podamos sentar todos en la misma mesa a festejar 5 años de una producción ganadera, amigable y preparada para la convivencia con grandes felinos, y podemos decir que, al menos en esta parte de la provincia de Misiones, con todo ese esfuerzo, esa creatividad y esa convicción, dejamos atrás el histórico conflicto yagüretes-ganaderos para pasar a la convivencia yagüretes-ganaderos. Mire que en la ciudad de Ruiz de Montoya, una ciudad donde viven muchos ganaderos, en los últimos carnavales, una comparsa se llama Pahuapi, que es el nombre de uno de los yagüretes que ya está en esta zona, y el símbolo de la comparsa es una huella, como si fuese un bombo con los palillos que le dan, y eso es todo un cambio... Y además de espontáneo, porque nadie vino a proponer que se haga eso. Entonces, eso claramente es un logro y un mérito de los ganaderos que se animaron, porque podrían haber dicho que no, de hecho algunos no quisieron, pero los que quisieron tienen estos resultados. La política que dijo en algún momento, el Ministro Díaz dijo, avancen con todo, siempre se habilitó, nunca se trabó, lo mismo que la Intendencia, se abrieron las tranqueras de muchos campos por el conocimiento personal que había, y el grupo de voluntarios que trabaja simplemente por la pasión y por el compromiso que les regenera el ser protagonistas de salvar al yagürete, una especie que casi todos crecimos escuchando cómo el yagürete se iba extinguiendo, y hoy ese grupo de voluntarios es partícipe de darse vuelta a la historia. En este lugar, una cosa en relación a la conservación del yagürete, sumamente importante, es que se frenó un causal de extinción. Eso es clave. Ahora el gran desafío es, bueno, cómo lo ampliamos a otras zonas de la provincia, y que la mayoría de los productores ganaderos puedan tener acceso a esas herramientas para trabajar su campo de esa manera, y que les da beneficios a ellos, y les da beneficios a todo el resto, porque la naturaleza misionera sigue conservando a su máximo emblema. Lodeiro, ¿cuántos ejemplares están identificados aquí en la zona? Bueno, en este momento sabemos que hay dos ejemplares en la zona, en los últimos años hemos registrado cuatro, pero los yagüretes son animales que se desplazan muchos kilómetros y que cambian sus territorios, así que esto nos da la pauta de que el Corredor Verde todavía cumple su rol ecológico, que permite que los yagüretes que pueden tener, pueden desplazarse más de 70 kilómetros, pueden tener territorios de hasta 35.000 hectáreas, todavía están moviéndose por el Corredor Verde y llegando hasta su último extremo en la parte central, que es el Valle del Cuñapirú, así que eso es lo que nos da alegría y nos incentiva a seguir trabajando para que siempre tengamos yagüretes entre nosotros y que además también haya producción ganadera. ¿Se han registrado nuevos ejemplares? Se registró un ejemplar nuevo en el mes de febrero. ¿Está identificado? No, no, es nuevo, no estaba registrado por ninguna de las cámaras, hay otro que sí, que ya está registrado hace un año y medio, que se llama Poguapí, o lo apodamos Poguapí, que quiere decir justamente perseverancia, un guaraní, que tiene que ver con todo este trabajo que todos estos actores que mencionamos venimos haciendo y bueno, el nuevo, todavía no sabemos si es macho o hembra, no tiene apodo, así que bueno, ahí está para que pensemos en una forma de llamarlo. Está en este concepto de convivencia, por un lado, que lo que implica es que no tenemos que, no es necesario exterminar a los otros seres para nosotros poder vivir, ¿no? Podemos encontrar formas y fíjese que estamos hablando de un yaguarete que es un animal que podría potencialmente dañarnos o matarnos y sin embargo no hace eso, pero también corre para otras especies, ¿no? matar tucanes implica que no los podamos ver en nuestros jardines, como se llama, cortar árboles innecesariamente o no plantar árboles implica que muchas especies no tengan refugio y entonces la convivencia que hoy hablamos acá con yaguarete la pensamos hacia toda la naturaleza, ¿no? Hay muchas especies de animales que pueden convivir con nosotros y que nosotros podemos favorecer o perjudicar esa convivencia y otro concepto interesante es el de conservación ciudadana, ¿no? o sea, ciudadanos comunes, personas que tienen diversísimas actividades, profesiones, oficios, han trabajado y han logrado estas acciones tan exitosas. Se trata de una acción de conservación que realiza tanto el Estado provincial, el Estado municipal, como también organizaciones en la sociedad civil, como lo es la Rey Yaguareté, el Estado provincial a través del Ministerio de Ecología, del Ministerio del Agro y la Producción, el municipio de Ruiz de Montoya y por supuesto, también el aporte de los productores ganaderos de esta región que están logrando algo único, un caso testigo realmente para toda Latinoamérica de que es posible la producción y el desarrollo en entornos naturales de mucha biodiversidad, como es Misiones, la capital nacional de la biodiversidad y producir ganadería en contacto con el Yaguareté, preservando el Yaguareté, preservando la explotación ganadera, con un esfuerzo que es conjunto de los distintos actores y hoy estamos in situ en un lugar en donde el productor, el señor Brendel, colocó junto a la Rey Yaguareté y al monitoreo del Ministerio de Ecología una serie de corrales que permiten que el animal de Yaguareté circule libremente por afuera del campo, en el límite con lo que es el Parque Provincial Salto Encantado y el ganado permanezca a resguardo seguro dentro del campo utilizando una tecnología que los pueblos técnicos van a explicar y básicamente consiste en una técnica para el buen manejo del ganado vacuno en convivencia con el Yaguareté. Bueno, justamente este es el común denominador y es la palabra clave seguramente en este contexto donde se habla más que nada de la convivencia en este caso del hombre con la naturaleza, ¿no? Es lo que tratamos de generar en la provincia de Misiones esos espacios en donde la interfaz entre áreas de máxima conservación y protección como son los parques provinciales y las áreas productivas se desarrollen de manera complementaria, ¿no? Porque indudablemente que es necesario el desarrollo nuestros productores necesitan producir, trabajar, generar sus ingresos queremos que la gente también viva en el campo y bueno en ese contexto la acción conjunta las distintas partes de los distintos organismos del Estado Provincial municipal y de la sociedad civil permiten el desarrollo de proyectos como estos que realmente son totalmente innovadores implican innovación en la gestión pública y también el compromiso y el esfuerzo del sector privado para sumarse y conseguir lo que estamos hablando de un resultado único para toda Latinoamérica. Ministro, en cuanto a bueno aceptar este mecanismo más que nada entre el Estado provincial sabemos también de que desde la legislatura provincial se trabaja en la modificación de algunos puntos de una ley que ya estaba ya vigente pero tiene que ver más que nada con la situación de compensación del productor ¿no? Es importante también rescatar que Misiones es la única provincia argentina que cuenta con un marco legal vigente que es la ley de protección de grandes felinos que permite una compensación al productor que experimenta una pérdida por un ataque de ganado que es previamente un ataque del chaguaretel ganado que es previamente certificado por nuestros guardaparques y se instrumenta un mecanismo para proceder a la compensación del mismo efectivamente hay en la legislatura provincial además un lineamiento muy claro en los lineamientos estratégicos de los que siempre hablamos de la importancia de generar herramientas para el desarrollo sustentable de nuestra provincia para la conservación y una es justamente la ley de grandes felinos bueno en realidad estamos en otro municipio en un municipio lindante a Ruiz de Montoya en este momento estamos en el municipio de Garagopé pero bueno como ustedes ven los grandes felinos no tienen frontera como tienen los municipios y creo que este trabajo va más allá de un solo municipio yo creo que el corredor verde de la provincia está en muchos municipios bueno yo fui uno un poquito el que abrió tranqueras para que este proyecto se haga realidad ya escuchamos este que tuvo éxitos porque desde que se instalaron estos corrales eléctricos este tuvimos mucho menos ataques de este de los yaguaretés de los pumas y creo que va a ser muy importante sumar sumar a más productores a los cuales agradezco que nos abrieron la tranquera para poder este proteger a nuestro a nuestro yaguareté y a nuestros pumas creo que son los que más ataque producen al ganado no es cierto bueno ese es el objetivo creo que de la red yaguareté cuando cuando me vinieron a ver me vinieron a visitar y bueno yo con gusto le ayudé un poquito porque conozco prácticamente a todos los productores de la zona y la mayoría somos muy buenos conocidos y entendieron esto que tenemos que convivir con el yaguareté hay algo que dijo una persona que después lo van a conocer un productor muy grande de la zona si no hacemos un trabajo en conjunto el yaguareté desaparece y hace días tuvimos el avistamiento de uno de una cámara de trampa que existe vive y convive con el ganado y con el productor si no esto funciona anda bien no hay ni un ataque ya hace 3, 4 años y los bichos están dando vuelta del alambre eléctrico para afuera junto con los muchachos de la red un malo todo lo de ecología conjunto con ellos esto se puede se puede trabajar tranquilamente esto arrancó hace 5 años lo decía recién Nicolás pero cuando comenzó seguramente ustedes como productores tenían alguna posición respecto a esto yo la verdad que cuando compré este campo yo no estaba tan enterado de estos movimientos del felino pero según el dueño anterior si tenía mucha mucha pérdida y se ve que se contactó en aquella vuelta ya con la red y empezaron a trabajar y yo cuando compré esto ya estaba el alambre eléctrico esos cercos estaban hechos todos y yo la verdad que no me puedo quejar de esto esto funciona bien uno se adapta a eso y esto anda sí funciona sí sí hay productor acá vecinos de enfrente o de los costados que por ahí no no le dejan espacio a poner a la red o ecología por ahí poquito más pero no ellos no quieren saber nada de eso hay productores que la verdad que no yo digo que están errados porque yo lo que pude comprobar acá esto funciona perfectamente los animales están del cerco para afuera las vacas están al lado de este lado y esto eso funciona cuando está bien el alambrado tiene que estar siempre limpio en buenas condiciones que patee bien y eso funciona perfectamente hay un trabajo también en conjunto más que nada porque de su parte también obvio obvio acá los muchachos tanto de la red como ecología ellos si yo estoy acá en el campo no estoy ellos saben dónde tienen que entrar lo que ellos necesitan hacer ellos hacen lo suyo yo cuando vengo curo mis vacas ando con las vacas funciona exactamente las tres partes juntos el colono nosotros la red y ecología que tienen que andan rondando todo el día todo el rato andan haciendo su trabajo esto funciona funciona perfectamente